Es el amor, lo que importa y no, lo que dice la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente No importa que a mí no me sientas Y que por lo bajo tu mente Que existe una gran diferencia Entre tu cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tu vida está nunca sin ustedes Y no saben que nuestro secreto Es tu virtud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor, lo que importa y no, lo que dice la gente Cuarenta y veinte